Mi invitado hoy es un chico que enloquece a las grandes masas, un actor y cantante mexicano. Con nosotros, Mauricio Novoa. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en Curando Cuerpos, Sanando Almas. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy contento. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. ¡Qué bueno! Mauricio, quiero que tú me cuentes un poco de tu niñez. ¿De mi niñez? ¿En qué sentido? Cuando tú eras pequeño, ¿cuáles son las experiencias que marcaron tu vida? Bueno, cuando era chiquito, ahora sí que la música siempre me gustó. Desde chiquitito fui músico. Una experiencia que marcó mi vida fue venir a este país. Yo creo, yo me mudé aquí a los nueve y para mí fue muy fuerte porque no hablaba inglés. Ahora sí que me vine con mi mamá y mis hermanas y fue una reunión nuevamente con mi papá también, que ya vivía aquí hace mucho tiempo. Entonces, para mí yo creo que eso fue algo que marcó mi vida. ¿Y cómo nació tu amor por el arte? ¡Guau! La verdad, no sé. Yo creo que cantando Estrellita, Estrellita, ¿dónde estás? Y de ahí, pues, ¿no? Yo creo que desde chiquito, desde que tengo memoria, cantaba. Estudié en conservatorio y luego me gradué y ya. Y luego la actuación... Entonces mi hijo va a ser artista porque él canta mucho Estrellita, ¿dónde estás? Pues ojalá y sí. Tenemos algo especial los artistas. La banda, ese éxito de reality. Cuéntame un poquito qué recuerdas de ahí. Uy, no. Pues recuerdo que necesitaba practicar un poco más mi baile. Me faltaba ahí un poco de flow. Pero para mí eso fue algo muy, muy padre. Una, porque fue mi primera exposición a lo que era la televisión y la música popular, porque yo había estudiado música clásica y música lírica, ¿no? Yo cantaba ópera. Y después de ahí tuve una preparación como de dos años para entrar. ¿Cántame un chín de ópera? No. ¡Ay! Ya, por eso no me gusta decirlo porque ya... Pero para mí fue muy importante eso porque fue como mi primera exposición, ¿no? Y también me dejó saber en qué me tenía que preparar, en qué tenía que mejorar. Y también después de ahí fue mi primera exposición a la televisión y de ahí pues ya también empezó mi carrera de actuación. Y cuéntame un poquito el personaje de Juan en Jenny Rivera. Pues este personaje fue mi primer personaje. De hecho, algo que nunca he contado. ¡Esto me encanta! La primera escena que me tocó grabar en toda... Bueno, ese fue mi primer personaje, pero la primera escena que me tocó grabar en toda mi vida fue una escena de cama. Yo ya estando... O sea, se supone que en la serie ya llevábamos años juntos con esa persona y mi primera escena fue una escena de cama, fue muy, muy dura. Porque era como no sabía qué hacer. Además de que fue un personaje protagónico, me tiraron así como al rodeo. Como vete para allá. Como que... You know, like... Nada o te hundes. Entonces, para mí fue una experiencia muy padre, muy bonita. ¿Y nadaste? Yo creo que nadé, porque de ahí salieron... De ahí empezó todo, así que yo creo que nadé. Tu protagónico en la serie, Al otro lado del muro, ¿qué significó en tu vida? Para mí... ¡Wow! Yo creo que ese fue el primer personaje donde yo me sentí cómodo explorando. Explorando como un lado distinto de mí. Yo siempre digo que los actores tenemos como lados de uno que uno explora por medio del personaje que tal vez en tu vida real no lo harías, ¿no? Hay un dicho que todos los personajes que un actor hace, eso es algo que está en ti, ¿no? Todos tenemos la capacidad de... Esto va a sonar raro, pero escuchen a que termine, porque... Pero todos tenemos esa capacidad de sentir una energía, de ser malos, de ser un violador. O sea, todos tenemos una capacidad de maldad que te puede llevar a eso. Y como actor uno tiene la posibilidad de explorar eso, que es algo muy lindo, ¿no? Entonces, para mí Tomás, pues, fue algo muy extremo. Uno, porque yo en mi vida he probado las drogas, yo no tomo alcohol, nunca... O sea, no salgo mucho, ¿no? Soy tranquilo. Tomás era un chico que tenía una adicción a las drogas. Era... Ahora sí que vendía droga para apoyar a su familia. Tenía una novia en la industria, y esa novia, por querer llegar a su sueño, lo engaña. O sea, muchas cosas que uno como artista, tal vez empezando, tiene esa imagen de ver si te puede pasar a ti, ¿no? Cosas que uno ve también en la industria. Para mí fue algo como un shock también poder hacer un personaje que fuera como... No sé cómo decirlo, pero como si fuera... Cosas que yo iba a ver después también, ¿no? ¿Cantar o actuar? Siempre me preguntan eso. No sé, cantar, yo creo. No sé. No sé los dos. Si tuviera que vivir de algo, de una sola cosa. ¿Cuál de los dos? O sea, no se puede cero las dos, solo una. No, una. Cantar. Cantar. Cantar la música, yo creo que sí. Tú no me vas a cantar, de verdad. Aunque no sea ópera. Aunque no sea ópera, no, ahorita no, yo creo que no. Tú tendrías que... O sea, si yo fuera una chica que tú quisieras enamorar, ¿con qué canción tú me enamoraría? Uy, con una propia, yo creo. O escribo una, no sé. No, pero ¿cuál, cuál? Uy, pues tengo varias. La verdad que no he llevado las canciones todavía a un estudio. He subido... O sea, tengo muchas. Subo como partecitas ahí por Instagram. Dame una partecita de esa. ¿De cualquiera? De la... Si tú me vas a enamorar, ¿con qué tú me vas a enamorar? Bueno, voy a cantar una partecita de la última, que es la que estoy a punto de llevar al estudio. Me encanta. Hace un tiempo no te veo, yo que no perdí el deseo de ti en Instagram. Yo te vi con un bobo sonriendo feliz. No te miento, no sé, siente bien verte con alguien. Y yo sin nadie, ey, pero sé que un Ferrari no te hará feliz sin mí. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, gracias, gracias. Y hablando de esa canción, ¿esa canción fue para alguien? ¿Tu corazón está ocupado? Todas mis canciones son para alguien. Todas mis canciones tienen un nombre, yo creo. ¿Tu corazón está ocupado en estos momentos? En estos momentos no, en estos momentos no. Excelente, las chicas van a estar contentas. Bueno. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu carrera? ¿Qué ha sido lo más difícil en mi carrera? Wow, muchas cosas, pero yo creo que el aceptarme como soy, ¿no? A veces en esta carrera uno ve a muchos artistas que le gustaría tener esa carrera en su momento, ve diferentes personalidades, ve lo que está vendiendo, ve lo que a la gente le gusta mucho. Yo creo que para mí, entre más he crecido, es decirme como que tú tienes que ser tú y a veces a la gente le va a gustar, a veces no. Pero yo creo que eso es lo más difícil para gente joven, tal vez como yo, que están empezando, no querer cambiarse por querer vender. Y eso a veces es algo muy difícil. ¿Para ti qué significa la familia? No, pues todo. Yo creo que una fundación muy importante donde uno se crea, es como tu educación fuera de la escuela, ¿no? Para mí es mi familia, pues es mi gente, ¿no? Mi círculo. Es una representación de mí. ¿La fama qué es? ¿Qué es o qué es para mí? Para ti. Pues no sé, la verdad yo no lo pienso mucho. Ahora sí que, de hecho, por ejemplo, cuando empecé en la música, en la actuación, mucha gente me pregunta, ¿y tú no quieres llegar a Hollywood? Y no quieres, sabes que para mí nunca ha sido una meta llegar a Hollywood. Para mí siempre yo he querido poder como subir la calidad de la televisión hispana, del cine hispano. Poder yo tal vez regresar a México en un momento, hacer un proyecto o muchos proyectos importantes. Poder hacer series como La Casa de Papel o que han podido llevar el mercado latino a ser internacional, a competir con el americano. Para mí eso es más importante. No tanto la fama como de posicionarme, sino la fama porque digan, él es bueno, o sea, él es el mejor, ¿no? Actualmente estás en la serie Nickelodeon, Club 57. Cuéntame un poquito de tu papel. Bueno, ya terminamos de grabar, pero ese papel era muy padre porque era un papel juvenil. Fue mi primera exposición también al mercado juvenil, a Nickelodeon, a Disney, a todo eso. Y ahora sí que era como un high school job, ¿no? Del equipo del fútbol americano, de básquetbol y así, entonces era divertido. Como lo que nunca viví tal vez. ¿Y qué opinas tú de las redes sociales y del mensaje que traen a nuestros jóvenes? Uy, pues es algo muy complejo, difícil de contestar rápidamente, pero yo creo que puede ser bueno y malo, ¿no? Creo que, digo, no es una... Creo que es muy obvio que estar muy pendiente de las redes puede tomar un tol en tu mente, pero creo que también se puede utilizar para algo positivo, ¿no? Aunque yo sí soy de la mentalidad que estando mucho en las redes es algo complicado. Yo cuando era más joven estaba full en las redes, sacaba fotos todo el tiempo. Hoy en día estoy un poco más distanciado. Creo que he aprendido a valorar un poco más mi privacidad. Tú sabes que yo soy cirujana plástica. Ese es mi real cajurera. ¿Te has hecho algún arreglito? No, jamás. ¿Y te harías algún arreglito? Pues no creo, la verdad, aunque no tengo ningún prejuicio en contra, pero no creo. De hecho, mi hermana también es cirujana reconstructiva. Sí. Ah, ahí somos colegas. ¿Harías un calendario con fotos sexys? Depende. ¿Para quién? ¿Para qué? Pero, ¿estás abierta a la posibilidad? Sí, ¿por qué no? Bueno, depende que tan sexy, ¿no? No, bueno, sexy. No desnudo, sexy. Ah, ok, sí. Sí, 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 ¿por qué no? Tú sabes que este programa se llama Curando Cuerpo, Sanando Almas. Y es porque cada vez les dejamos un mensaje a las personas de algún momento retador que tuvimos en nuestras vidas y utilizamos ciertas herramientas para salir. ¿Cuál ha sido el momento más retador en tu vida y qué herramienta tú entiendes que sería valiosa para todas aquellas personas que nos están escuchando? Wow, pues, chistoso porque me preguntaste si mi corazón estaba ocupado. Hasta ahorita yo creo que acabo de salir de una etapa donde tenía el corazón muy, muy roto. Yo creo que estaba muy, muy triste por mucho tiempo. Me costó mucho olvidar a una persona y lo que me ayudó yo creo que fue la literatura, el arte. Mucha gente yo creo que no le gusta leer, no le gusta la poesía o no le gusta escribir música o lo que sea. Sin embargo, yo creo que cuando pasa algo en tu vida muy fuerte es cuando como uno busca una explicación de las cosas, del propósito de las cosas y ahí es cuando el arte te da la luz. Para mí me ayudó mucho. Por mucho tiempo estuve como tristezón. ¡Ay, qué lindo! Entonces eres romántico. Soy romántico, sí, soy romántico. Yo crecí con mi mamá, crecí con Sin Bandera, Chayanne, Ricardo Montanero, así que soy de la vieja escuela. Mauricio, muchísimas gracias por abrir tu corazón acá, curando cuerpos, sanando almas, por dedicarnos nuestro tiempo. ¿Algún mensaje final que quieras darle a todas estas personas? Pues que hagan lo que les gusta, ¿no? Siempre con los pies en la tierra, pero buscando siempre una manera de llegar a donde quieran estar, sin lo que la gente piense, sin lo que les digan. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro capítulo más de Curando Cuerpos, Sanando Almas. Los espero la próxima semana. Bye, bye. ¡Gracias!